Hola chicos, Diana les saluda, espero que estén muy bien al lado de su familia, con buena salud y en casita por supuesto respetando la cuarentena domiciliar. Quiero aprovechar este momento para decirles que pensemos en positivo y que reflexionemos en lo que verdaderamente es importante, que es el luchar y unirnos para vencer a esta pandemia, porque solo así saldremos adelante y la venceremos. Que ustedes forman parte de una gran cadena, muy importante, ayudantes en el mundo, que está evitando que el virus se propague con el solo hecho de estar en casita. Quiero decirles que aprovechen este momento para que sepan lo valioso que es el tiempo en familia. Hagan ejercicios juntos, cuenten chistes, cuenten historias, creen bonitos recuerdos en estos días grises. Siempre positivos y que Dios nos bendiga. Nos vemos luego chicos y espero verlos a todos. Por favor, lávense sus manos, apliquen todas las medidas de sanidad y también practiquen el distanciamiento social si salen.